El feriado, la Autoridad de Tránsito Municipal y la Policía Nacional ejecutaron operativos para precautelar el bienestar de quienes no salieron de Guayaquil y que fueron muchas las personas que no han salido de Guayaquil. Las acciones de seguridad se desarrollaron en los sitios de mayor afluencia de público. A propósito del Día de los Fieles Difuntos, la Autoridad de Tránsito Municipal efectuó varios planes de contingencia en cuanto a la circulación vehicular en los alrededores de los cementerios de la urbe. En el norte de Guayaquil, por ejemplo, se desplegaron a cerca de 30 uniformados en dos turnos que garantizaron el normal tránsito de automotores y visitantes de uno de los camposantos de la zona. Aquí lo que es darle la mayor comodidad a los ciudadanos que vienen acá a visitar en estas fechas del feriado, mantenerle lo que es la circulación normal, evitar lo que es contratiempos, darle más que todo la seguridad en las vías. En el suburbio, en cambio, se cerraron varias calles aledañas al cementerio Ángel María Canals para facilitar el acceso peatonal de quienes acudían a visitar las tumbas de sus deudos. La empresa nuestra, pues digamos, está desplegándose, nos estamos multiplicando por este feriado y estamos realizando una función súper especial, ya que hay que tener demasiado cuidado tanto con los conductores como con los peatones, como usted está viendo ahorita en este operativo. Por su parte, la policía reforzó controles también en el suroeste de la ciudad, donde se desarrollaron operativos orientados a la revisión de motociclistas, especialmente. Estamos realizando un operativo preventivo, revisando las 610, que se encuentren con sus documentos en regla, haciéndoles un registro minucioso para evitar así que transporten armas, tanto sea de fuego como armas blancas. Es el registro a motociclistas. Así es. En el caso del circuito Portete, a cargo de la subteniente Flores, se preveían más controles en zonas identificadas como críticas, informó Ítalo Ruiz.